En la que es Sabiduría Maya Galáctica Una guía para vivir mejor Sábado 24 de septiembre del 2016 Tenemos el día De la tormenta rítmica Wack Kawack El King 19 La tormenta Kawack Es la forma más pura De energía Que nos muestra La naturaleza Su origen Es muy humilde Gotas de agua Es cuando se junta con otros factores Que se puede volver Una tormenta De cambio Un huracán Las personas Las personas tormenta Son personas Que fluyen Con los cambios Los aceptan Son personas amorosas Pero si no canalizan Su energía Se puede bloquear Pueden tener Pueden tener Emociones Densas La tormenta La tormenta Nos recuerda Que si vivimos Una tormenta En nuestra vida Lo más recomendable Es permanecer En el centro Del huracán Ahí es donde En nuestra vida En nuestra vida Podemos catalizar La mayor cantidad De energía Estamos viviendo Tiempos De grandes Cambios Estos cambios Se dan Para acelerar Nuestro proceso De transformación A menudo Podemos sentir Que los cambios Producen dolor No es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Aquello que resistimos Permanece Aquello Que resistimos Nos causa Conflicto De alguna manera Nos produce Dolor Hoy es un buen día Para fluir Con el cambio Aceptarlo Cada uno De nosotros Nos toca Vivir Ciertas Tormentas En nuestra vida Debido a ciertas Creencias Culturales Familiares A menudo Nos vemos Nos vemos Involucrado En tormentas Que podemos Evitar Si deseas Tener paz Y armonía Aprende A diferenciar Que tormentas Puedes Evitar Dramas Familiares De amistades De trabajo Hoy es un día Para fluir Cuando fluimos Nos mantenemos En nuestro centro El número 6 El tono Rítmico WAC Una vez Que hemos Reunido Los recursos Que hemos Utilizado Nuestro poder Personal Nuestro Liderazgo Es momento De equilibrar Los diferentes Aspectos Mentales Físicos Espirituales Y emocionales Mantenernos En equilibrio Que aspectos De tu vida Si prestas Atención Están Desequilibrados Para fluir En la vida Nos ayuda Mucho Mantenernos En equilibrio Que nada Ni nadie Perturbe Mi paz Nos guía Nuevamente La energía De la tormenta Viviendo Un año Tormenta En un King Tormenta Aceptar El cambio La vida Es un cambio Constante Lo único Constante En la vida Es el cambio Canalizar Nuestra energía En actividades Físicas Creativas Artísticas Artísticas Si se bloquea Puede Surgir Malestar Pueden surgir Adicciones Adicciones Pueden surgir Adicciones A emociones Sustancias Sexo Etcétera Aceptar Lo que vivimos Una de las razones Del sufrimiento Es que la mente No acepta Lo que vive Decide Cambiarlo Lo que vivimos Es lo que más Nos ayuda Luchar Contra lo que Estamos viviendo Es como Luchar Contra el Universo Tomo Una infinidad De Situaciones Para llegar Al momento Que estamos Y queremos Cambiarlo Continuando La trecena Maya Del mago Ser atemporales Vivir el aquí Y ahora Evitar Pensar Constantemente En el pasado O en el futuro Siempre Es el momento Presente Un libro Que me ayudó Muchísimo En mi camino Es el poder De la hora Del maestro Eckhart Tolle En un tiempo De crisis No aceptaba Lo que estaba Viviendo Ese libro Me ayudó Prestar atención A las palabras Pensar bien Antes De hablar Es la varita Mágica Del mago A menudo Buscamos Reconocimiento La gente Trabaja Por dinero Y muere Por reconocimiento Es el ego Queriéndose Sentir Importante El mago Ve la magia De la vida En la quietud Prestar atención A toda la magia Que estamos Viviendo Evitar Controlar A los demás Aunque sea Por su propio bien Vamos a sufrir Esta información Es guía Cada quien Tiene un Camino El mago Sabe Que la mayor Sabiduría Es el Autoconocimiento Lo hemos Escuchado Conócete A ti mismo A ti misma Conocerás Al universo ¿Cómo Podemos Equilibrar Para alcanzar El propósito Que nos Marca El mago Y es a través De canalizar Nuestra energía De aceptar El cambio Aquello que Resistimos Persiste En directa Proporción Como lo Resistimos Practicar Arte El arte Es creatividad Nos ayuda a canalizar la energía Y a mantenernos en el aquí y ahora Autoobservarnos Evitar Evitar Tormentas Que no nos corresponden Saber diferenciar Para mantenernos en el centro De la tormenta Ahí catalizamos La mayor cantidad De energía Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento Te ayuda a mejorar tu vida Archivo PDF Video Si te interesa Visita Factormaya.com Para mayor información Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Y entendimiento En la que es Kamanikbalam Al servicio planetario Ayun Hunabku Eva Maya Emma Ho